El pastor de mi grupo de jóvenes siempre decía, se necesita trabajo en equipo para crear un solo sueño. Es una frase clave. Y ahora, veamos los números. ¿Sabías que 400 personas duraron más de 14 años para construir el Monte Rushmore? Y tomó 21,000 personas tres años para construir la empresa Uber. En 1969, durante el auge del Programa Espacial Apollo, necesitaron 400,000 trabajadores para poner un solo hombre en la Luna. Y hablando de logros, la Gran Muralla China es más de 9,300 kilómetros de largo y duró siglos para construir. Más de 800,000 personas trabajaron en ese muro. Números impresionantes, ¿no? Bueno, traigamos esto a casa. En Carolina del Sur, una pequeña iglesia de solo 175 miembros adoptaron un grupo de personas en áreas remotas en África. Y de ahí resultó que se crearon siete iglesias. Estas siete crecieron y formaron ocho iglesias más. Ya son 15 iglesias creciendo en una área que solo pocos años antes nunca habían ni oído hablar del amor de Dios. ¿Sabías que hay más de 16,000 miembros en más de 45,000 iglesias de Batista del Sur? Oíste bien, 16,000. Piénsalo. Unido por el poder de Dios, imagínese que podríamos hacer juntos.